En un país en el cual nadie hasta ahora cuestionó seriamente un resultado electoral, en un país donde ninguno de los jueces que integran la Cámara Nacional Electoral está sospechado de partidismo, en un país donde los oficialismos han perdido elecciones por muy poquito incluso y han entregado el poder sin ninguna resistencia. La ultraderecha, enemiga de la democracia, está cuestionando el propio sistema de conteo, de reparto de boletas y de escrutinio que hace 40 años funciona sin fallas, la verdad, sin fisuras en nuestro país. Lo hace sembrando dudas como sembró antes de la primera vuelta y como hicieron muy metódicamente también antes de sus respectivas derrotas Donald Trump y Jair Mesías Bolsonaro en Estados Unidos y en Brasil respectivamente. Javier Milei se refirió a esto anoche en televisión del siguiente modo. Necesitamos hacer un esfuerzo grande en materia de fiscalización para que básicamente los votos... ¿Tenés miedo al robo? ¿Tenés miedo al robo y al fraude o no? Y pero a ver, si todo el tiempo se habla de lo que tiene que ver con fiscales y la fiscalización y todo eso, ¿por qué te crees que es? Porque justamente, digamos, o sea, los muchachos son pícaros y bueno, si hay una diferencia chiquitita... Si hay una diferencia chiquitita, ¿qué? El problema es que, no sé si lo notaron, pero la forma de enunciación de muchos de los referentes de esta ultraderecha criolla es esa, es como vaga, ¿no? Es como que no terminan las frases, entonces, ¡eh, los chicos, viste cómo son, son pícaros! Y si hay una diferencia chiquita, ¡eh, si todo el tiempo se habla! ¿Quién habla? ¿Cuál es la denuncia concreta? Porque lo otro que hicieron, además de sembrar estas dudas en estos últimos días, fue entregar menos boletas que las que la Cámara Nacional Electoral le reclamó a la Libertad Avanza para tener el piso que siempre tienen garantizadas las mesas. Hay 38.000 mesas, contaba ayer en Gaby Vulcano, que son las que van a tener que fiscalizarse en este comicio. Y claro, la verdad, no me acuerdo si era en provincia solo o... En provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires es 38.000, imagínate todo el país. La verdad que sembrar dudas sobre eso y a la vez no entregar boletas es estar preparando el terreno para denunciar fraudes si pierden. Porque, ¿qué va a pasar después? Van a decir, faltaron boletas. Pero la justicia está diciendo, la justicia que ha demostrado en mil ocasiones que no es proclive al peronismo ni puede favorecer a una lista en la cual está, por ejemplo, Máximo Kirchner al tope de la boleta de diputados. Bueno, el paso siguiente es denunciar fraudes si pierden. ¿Qué es lo que hicieron los seguidores de Bolsonaro y los seguidores de Trump mientras los candidatos se hacían los boludos a la hora de reconocer la derrota? Reconocer la derrota es algo que también es importante en una democracia. Cuando hay dos contendientes y uno pierde, bueno, la mejor forma de avalar el resultado es que el que pierda diga, bueno, ganó el otro y que no haya tumulto. Bueno, quizás la apuesta de Javier Milei sea el tumulto. Yo no sé si va a ganar o perder porque las encuestas han probado que no sirven en las dos elecciones recientes, han pifiado grosso, incluso no la diferencia. Han pifiado quién salía arriba y quién salía abajo. Así que la verdad la vamos a saber recién el domingo. Yo tengo esperanzas de que un discurso que no para de sumar enemigos, que tiene solamente a Macri como inspirador detrás, que encima no se termina de mostrar, que ayer apareció de vuelta, pero por la candidatura en Boca, a la cual se postuló solamente porque Boca perdió, cosa que estaba esperando. Vean, fíjense ustedes. Ahora, Macri se muestra a penitas detrás de Milei y el resto son todos personajes marginales que jamás le dieron valor a la democracia. Personajes que hasta hace poco eran marginales, ahora lamentablemente dejaron de serlo. Algunos de ellos incluso tienen reconocida filiación neonazi. Hay otro episodio que está muy vinculado con este, aunque algunos lo escindan, que es el que protagonizó este fin de semana Lilia Lemoyne. Porque en el medio de estas sospechas que empiezan a sembrar sobre un posible fraude los dirigentes de la Libertad de Avanza, en medio de la decisión de no entregar las 350 boletas por mesa que le pidió la justicia electoral que entreguen, que dicho sea de paso, el Estado ya le garpó a la Libertad de Avanza. Es así el mecanismo. El mecanismo es el Estado, la justicia le da el dinero a cada uno de los partidos, los partidos imprimen las boletas, se las dan a la justicia y la justicia las reparte en las escuelas. Lo que dice Milay es que le van a afanar las boletas en el tránsito desde la justicia hasta las escuelas. Pero entonces se tiene que hacer cargo de entregar el propio partido las boletas. Ahora, si el propio partido no consigue todavía tener los 40.000 fiscales en la provincia de Buenos Aires, porque se están peleando por eso Macri y Milay, que ayer a la noche se reunieron de vuelta ahí en el Hotel Libertador. ¿Cómo va a ser, si no puede juntar fiscales para cada mesa, cómo va a ser para entregar las boletas en cada mesa? ¿No sería mejor que se las dé a la justicia como está previsto y que la justicia las reparta? Bueno, parece ser otra forma de preparar el terreno para después denunciar fraude. Yo creo que nosotros estamos lo suficientemente atentos y que esta es una sociedad que quiere lo suficiente la democracia como para salir a defenderla si es necesario. Con el cuerpo, ¿eh? Con el cuerpo. En un contexto como el que se vivió en Estados Unidos o en Brasil. Un contexto en el cual una horda de pirados puede querer tomar, como tomaron allá el Capitolio, con muertos incluso, o como intentaron tomar el Palacio del Planalto, el Palacio Presidencial en Brasil. Entonces, ahí me parece que empieza a importar quién controla el tumulto. Y ahí me empiezan a inquietar los contactos de Victoria Villarruel con los milicos. Y los contactos que empezó a intentar tender con las fuerzas de seguridad. Porque las fuerzas de seguridad, las más masivas, las más mayoritarias, las que tienen más personal, más gente, más hombres armados en Argentina, son las que dependen de las provincias. Hoy la fuerza más grande es la policía bonaerense, después que tiene sus tribus internas, que tiene sus disputas, que tiene sus líneas, sus negocios. Y después están las otras policías, las de las provincias. Está la Policía Federal también, con quien me consta que buscaron ya contacto, la gente de Milley y de Villarruel, y empezaron a preguntar a ver quién podían poner al frente. ¿Por qué lo hacen antes de la elección? Bueno, eso es lo que me pregunto yo. ¿Por qué hay sectores del ejército que la miran con simpatía a Villarruel? Bueno, eso es bastante evidente, porque Villarruel defiende a los milicos genocidas de la última dictadura, y hay muchos de ellos, sobre todo los retirados o los exonerados, que también bancan ese pasado de represión. Bueno, Lilia Lemoyne dijo el fin de semana en sus redes sociales que esto que vas a escuchar ahora de un neonazi marplatense, que fue procesado como tal, incluso, por un fiscal, que fue pedido su procesamiento, que luego fue procesado, bueno, dijo que este es el mensaje de un patriota. Y esto que vas a escuchar ahora, que lo dijo Carlos Pampillón, repito, un militante neonazi denunciado por la DAIA, por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, es una erenga a que los milicos se levanten contra la democracia. Escuchala. Todo el personal en la actividad del ejército argentino, espero que pongan las pelotas, porque sus jefes, arrastrados al kirchnerismo, le iniciaron un sumario al capitán volante, que se atrevió a desmentir al narco, mafioso, terrorista de Rossi, que usaba los elementos del ejército argentino para su beneficio personal, la plata de todos nosotros los argentinos. El ejército, la cúpula del ejército, arrastrada, le inició un sumario a este valiente capitán. Todos tenemos que salir a respaldarlo. Poner el cuerpo si es necesario. Hacer un boicot. Y a ustedes, a los que están en actividad, pongan las pelotas y desautoricen a ese jefe del Estado Mayor Conjunto que tienen, que es un terrorista montonero. Mierda, Rossi. Mierda vos, Rossi. Mierda vos, Kirchner. Masa y toda la lacra que hicieron pelota a las Fuerzas Armadas Argentinas. Viva la patria, carajo. Viva el capitán volante. A la mierda, Rossi. Te merecés lo peor. Y ustedes, los que están en actividad, pongan las pelotas. Y los retirados, todos en solidaridad con el capitán. Manga de cagones. Viva la patria, carajo. Soy Carlos Pampillón. La verdad, discúlpenme por ponerles este audio, si están en el medio del almuerzo o viajando de acá para allá, es muy desagradable de escuchar. Yo cuando empecé a escuchar viva la libertad, carajo, que se lo escuché primero antes que a Miley, a Expert y otros desagradables por el estilo, me hacía acordar a este tipo de expresiones, a estos viva la patria, carajo, que lanzan los fachos habitualmente. Como este. Es muy feo de escuchar, pero es bueno que lo escuche. Porque esto es lo que votás si votás Miley. Miley, discúlpame, es feo ponerse en pose de explicar, pero esto es lo que votás si votás Miley. Votás esta violencia, votás este tipo de enemigos de la democracia y sobre todo votás este peligro. El peligro de que esos que no sé quiénes son pongan los huevos donde los tienen que poner. ¿Qué es eso? Que se levanten contra... ¿Quién? ¿A quién le están pidiendo que hagan qué cosa? Completen las frases, porque quizás así terminamos de entender antes del viernes, antes de la veda, qué fraude están denunciando.